Bueno, hoy vamos a entrar a un nuevo tema. El tema que hoy vamos a ver son las leyes de los gases. Y como pueden ver, existen tres tipos de leyes. La ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Guy Lussac. A presiones y temperaturas moderadas, el gas va obteniendo diferentes estados. Y esto obedece a tres simples leyes, ya sea relacionadas con el volumen, la temperatura y la presión. Y bueno, vamos a ver la ley de Boyle. La ley de Boyle es llamado un proceso isotérmico. ¿Por qué se llama un proceso isotérmico? Se llama un proceso isotérmico por lo siguiente. ¿Por qué este tipo de proceso es a temperatura constante? Esto lo voy a poner de otro gloria. Ahora, para la ley de Boyle vamos a ocupar esta fórmula acá. Que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Esa es la fórmula de la ley de Boyle, que es un proceso isotérmico. Es decir, si yo tengo un recipiente o tengo un cilindro pistón y voy a aumentar la presión, ¿qué es lo que va a pasar? Un ejemplo acá tengo. Si la presión aumentó, el volumen va a llegar a disminuir. Siempre que la presión aumente, el volumen va a disminuir. Y siempre que el volumen va a aumentar, la presión va a disminuir. Más que todo eso es. Y ahora esto vamos a ver en un pequeño ejemplo. El ejemplo me dice lo siguiente. Y vamos a resolverlo con ustedes. Inicialmente, un volumen de nitrógeno ocupa 10 litros. Así que vamos a empezar a sacar como primero los datos. ¿Qué tengo acá? Me dice que el volumen va a ocupar ¿cuánto? Va a ocupar 10 litros, ¿no? ¿Y qué más dice el enunciado? A una presión de 700 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, ¿qué me está dando acá el enunciado? Me está dando la presión del estado 1. Detiene el volumen que ocupará 770 milímetros de mercurio. ¿Qué me está pidiendo el enunciado? El volumen cuando tenga una presión de 770 milímetros de mercurio, ¿no? Y además, la temperatura permanece constante. Si la temperatura permanece constante. Esto lo voy a poner de otro color porque es un dato muy importante. Ahora, el enunciado, ¿cómo yo me doy cuenta qué ocupar o qué no ocupar? Yo debo leer el enunciado y debo sacar todos los datos que sean posibles. En este caso, ¿qué es lo que hemos conseguido de datos? Lo que yo conseguí de los datos es lo siguiente. Yo salgo... Ajá. Tengo el volumen inicial o el volumen 1. ¿De cuánto es? De 10 litros, ¿no? 10 litros. Perfecto. ¿Qué más tengo aparte? La presión 1. La presión 2. Perfecto. La presión 1. ¿De cuánto es la presión 1? La presión 1 va a ser de 700 mililitros de mercurio, ¿no? ¿Y qué más tengo? Bueno, me dice después que determine el volumen que ocupará. Es decir, me pide encontrar el volumen, ¿no? El volumen 2. Exactamente. Así que pongo acá que el volumen 2 es lo que no sé cuánto vale. Es lo que voy a encontrar, ¿no? Pero, ¿qué más me dicen? Para una presión de cuánto? De 770 milímetros de mercurio, ¿no? Así que esto lo voy a copiar. Y la presión del estado 2 va a ser de cuánto? 770 milímetros de mercurio. Ahora, ¿esta parte qué más me dice aparte? Si la temperatura permanece constante, ¿no? En caso que el enunciado no me diga eso, ustedes, ¿qué harían acá? Si tengo el volumen 1, tengo la presión 1 y tengo la presión 2. En este caso, el enunciado me dice que la temperatura permanece constante. Y si la temperatura permanece constante, ¿qué tipo de ley sería? Si vemos el ejemplo que dijimos acá, es la ley de Boyle, ¿no? Es un proceso isotérmico, ¿no? Entonces, ¿qué fórmula voy a ocupar? Yo voy a ocupar la ley de Boyle, voy a ocupar esa fórmula. La ley de Boyle, ¿no? No pueden apagar, si no van a hablar. No, no, no. Ya. Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Está clara? ¿No está clara? La T que dijo que era, ¿qué significa eso? Sí, está clara. La T significa temperatura. Y C, C, constante. Pongamos acá constante. Ya. Hasta acá, ¿todo clara? ¿Alguna duda que tengan? Sí, claro. No. Ya. Entonces, como les dije, ¿qué fórmula voy a ocupar? Voy a ocupar la fórmula de la ley de Boyle. La ley de Boyle, ¿qué me dicen? Que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. O sea, esta fórmula acá la voy a ocupar. La pregunta es, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es ver qué variables tengo y qué variables necesito encontrar. ¿Y qué tenemos acá, a ver? Entonces, yo tengo acá el volumen 1. Voy a poner el color verde. ¿Qué más tengo aparte? Tengo la presión 1. Entonces, yo tengo esto. ¿Qué más tengo? La presión 2. Presión 2. Ya. ¿Y qué me pide el enunciado de alguna? El volumen 2. Volumen 2. Entonces, ¿qué es lo que haría? Voy a despejar de esta fórmula la variable del volumen 2. Y, ¿cómo despejo esto? ¿Esta presión 2 de acá va a pasar al otro lado a multiplicar o pasaría a dividir? A dividir. A dividir. A dividir. Muy bien. Les comento que esos errores contiene mi grupo de economía de Camili, ¿no? No saben si pasan a multiplicar o dividir, ¿no? Así que, ustedes que están en primer semestre, está bien que ya sepan eso. Entonces, acá sería, la presión 2 va a pasar a dividir. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Simplemente debo reemplazar en la fórmula y sacar los datos. No hay otra más. Lo que hago es reemplazar en la fórmula y sacar los datos. A ver, esto lo voy a adecuar. Y voy a ver, ¿cuánto es el valor de la presión 1? Era de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Multiplicado por el volumen 1. ¿Cuánto es el volumen 1? 10 litros. Perfecto. Es de 10 litros, ¿no? 10 L, ponga. ¿Y la presión 2 de cuánto sería? 170. 170 milímetros de mercurio. Ahora, si ustedes lo pueden reemplazar, esto en su calculadora, ¿cuánto le sale? 9.01. 9.01 litros. 9.01 litros. Sería 9.09. Muy bien, 0.09 litros. Hasta acá, ¿alguna pregunta sobre ese ejercicio? ¿Qué es lo que se fue acá, por si acaso? ¿Se fue los milímetros de mercurio con qué? Con milímetros de mercurio. ¿Y qué me quedó? Me quedó los litros. Y ese sería el problema. ¿Alguna duda que tengan? ¿Quedó claro esto? ¿No quedó claro? ¿Lo vuelvo a explicar? ¿No lo voy a explicar? ¿Cómo lo ven? ¿Difícil? ¿Fácil? Está claro. Está claro. Así que dice. Está claro. Clarísimo. Clarísimo. Otra pregunta. Sí. ¿Los milímetros de mercurio no se convierten en atmósfera? En este caso, no. Porque si yo convierto, a ver un ejemplo. Si esto convierte en atmósfera y esto lo convierte en atmósfera, va a salir más resultados. Sería hacer un trabajo por demás. En este caso, no. Pero sí cuando vamos a ocupar la ecuación general de los gases. Ahí sí vamos a convertir. Si ustedes quieren, podemos convertir esto en atmósferas y esto en atmósfera. Y al reemplazar acá, va a salir el mismo resultado. ¿Por qué? Porque no va a cambiar nada. Es hacer un trabajo lembago. Te podría decir. Ok. Ya. ¿Otra pregunta que tengan aparte? Bueno. Una preguntita. Si en el caso de que alguna pregunta me dé en precio, digamos, si hay mucho en litros, me da uno en litros y que otro me da en centilitros, lo debo llevar sí o sí a litros, ¿no? Para aplicar esta fórmula. O también podría llevarlo a centilitros. O mililitros, por ejemplo. Dijiste que si una presión te da en... Me equivoqué. Volumen. Así un volumen te da en litros y el otro te da en mililitros, ¿no? Sí. En ese caso debes llevar cualquiera, ya sea el litros a mililitros o el mililitros a litros. Para reemplazar la fórmula, porque no puedes mezclar unidades, ¿no? En ese caso. Los dos puede ser litros o puede ser mililitros a la hora de aplicar la fórmula. Claro. No importa si es diferente. Va a salir lo mismo. Tienes que llevar cualquiera de los dos a una unidad al reemplazar la fórmula. Otra pregunta que tengan. ¿Está claro? Clarísimo. No está claro. Para que pasemos a la siguiente ley. Está claro. Otra vez. Ya, pasemos al siguiente. Pasemos a la ley de Charles. ¿Qué me dice la ley de Charles? Me dice que es un proceso isobárico. Así que lo pongo acá de otro color. Es un proceso isobárico. ¿Por qué se dice que es un proceso isobárico? Porque trabaja a presión constante. Este proceso es a presión constante. Por eso se dice isobárico. Así que esto lo voy a poner de otro color. Entonces, cuando sea un proceso isobárico, yo voy a ocupar esta fórmula acá. Que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Siempre que sea un proceso isobárico a presión constante, ocupemos la ley de Charles, voy a ocupar esta fórmula acá. Si ustedes pueden ver acá el ejemplo, tengo acá un cilindro pistón. Se encuentra a un volumen inicial y una temperatura inicial. ¿Qué pasa si yo le aumento temperatura? O sea, si lo caliento el cilindro. Lo que va a pasar es que este pistón de acá, como se encontraba inicialmente, se va a comenzar a desplazar. Entonces, si aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar con el volumen? Si llegara a aumentar la temperatura. Ustedes al ver... No, si aumento la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? ¿Cómo ven el cilindro acá? Aumenta, exactamente. Eso es más que todo. Siempre que la temperatura aumenta, el volumen va a aumentar. Y siempre que la temperatura disminuye, el volumen va a disminuir. Y ahora vamos a pasar a un ejemplo. El ejemplo me dice lo siguiente. Un gas ideal ocupa 1,28 litros a 25 grados centígrados. Si aumentamos la temperatura a 50 grados centígrados, ¿cuál es el nuevo volumen? Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Lo primero que yo voy a hacer es voy a sacar los datos del enunciado. Así que acá pongo sacar los datos del enunciado. Y esto lo voy a poner más o menos por acá. Ahora, ¿qué tengo de datos? Comencemos a leer. Me dice un gas ideal ocupa un volumen. ¿De cuánto es el volumen que ocupa? 1,28 litros. ¿Y qué más me da parte? A 25 grados centígrados. ¿Esto qué sería? La temperatura 1. ¿Qué más me dice el enunciado? Si aumentamos la temperatura a 50 grados centígrados. Me dice que si se aumenta la temperatura a 50 grados centígrados, ¿qué me pide esto? A ver, me pide cuál es el nuevo volumen. Me pide el volumen del estado 2, digamos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Yo voy a poner los datos. ¿Qué datos pongo acá? Los siguientes datos. El primer dato sería el volumen inicial, ¿no? El volumen del estado 1. Y esto, ¿de cuánto es? 1,28 litros. Ahora, el siguiente, ¿qué sería? La temperatura 1. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Pongo que la temperatura 1 es igual a cuánto? A 25 grados centígrados. 25. Ahora, ¿qué más tengo? La temperatura 2. La temperatura 2, ¿no? Y me dice que la temperatura 2 va a ser de 50 grados centígrados. Así que la temperatura 2 me dice que va a ser a 50 grados centígrados. ¿Y qué me pide el enunciado? Ahora, ¿cuál es el nuevo volumen? El volumen 2. Exactamente. El volumen 2, digamos. Y acá pongo volumen 2. Y esto es lo que no sé, lo que yo debo calcular. Y les pregunto, ¿con qué voy a... ¿Qué fórmula debo ocupar? ¿Sea que voy a ocupar la ley de Boyle o la ley de Charles? La ley de Charles. De Charles. Si yo veo, si yo quiero ocupar la ley de Boyle, ¿qué me dicen? Presión 1, volumen 1, es igual a presión 2, por lo menos. Si veo acá, no tengo presión, pero tengo temperatura, ¿no? Entonces, veo la ley de Charles, ¿y qué me dicen? Que volumen sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, yo debo ocupar esta fórmula. Es decir, voy a ocupar la ley de Charles, que es un proceso isobárico a presión constante. Entonces, ponemos acá la fórmula, pero antes, siempre que se trate de los gases, gases ideales, yo debo llevar la temperatura, siempre anotar, debo llevar la temperatura a grados Kelvin. Yo no puedo trabajar con temperatura en grados centígrados. O sea, no puedo reemplazar esto acá en grados centígrados, siempre debe ser en grados Kelvin. ¿Y cómo voy a convertir de grados centígrados a grados Kelvin? ¿Alguien que se acuerde? ¿Cómo puedo llevarlo? ¿Cuánto más 273? ¿Cuánto más 273? Exactamente. Muy bien, perfecto. Se suma más 273. Con esto voy a tener la temperatura en qué? En grados Kelvin. ¿Y esto cuánto sería acá? 25 más 273. 298. 298. 298. 298 grados Kelvin. Ahora, el 50 grados centígrados, ¿cómo lo llevo a grados Kelvin? Lo mismo. Voy a sumar más 273. ¿Y eso cuánto le sale? 323. 323 o 33? 323. Ya, grados Kelvin. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya tengo temperatura, temperatura 2 en grados Kelvin. Lo que hago ahora es reemplazar en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La pregunta es, ¿qué es lo que tengo? Por favor, su audio se pueden apagar. Yo tengo el volumen 1. Es decir, yo tengo acá el volumen 1. ¿Qué más tengo? La temperatura 1. Tengo estas dos variables. Ahora, ¿qué más tengo? Tengo la temperatura 2 de 1. Y, ¿qué es lo que me pide el enunciado? Me pide... El volumen 2. El volumen 2. Exactamente, el volumen 2. Así que voy a poner acá el color rojo. Me pide esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar el volumen. Y la pregunta es la siguiente. ¿Esa temperatura 2 pasaría a multiplicar o pasaría a dividir al otro lado? A multiplicar. A multiplicar. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería lo siguiente. Sería... Volumen 2. Volumen 2. ¿Ya? ¿Qué más? Es igual a volumen 2. Es igual a volumen 2. Volumen 1 por temperatura 1 por temperatura 2. Muy bien. Perfecto. ¿Están listos los exámenes, no? Por temperatura 2. Entonces, lo que hago acá es reemplazar. Y esto, a ver. Cambiemos el tamaño a 24. Ahora, ¿qué es lo que hago? Es reemplazar los datos, ¿no? Al reemplazar los datos, voy a tener acá que un volumen 1 de cuánto. De 1.28 litros. ¿Qué tengo acá abajo? La temperatura 1. ¿De cuánto es la temperatura 1? 298 grados Kelvin. La temperatura 2, ¿de cuánto es? 323 grados Kelvin. 323 grados Kelvin. Y ahora, todo esto lo voy a meter a la calculadora. ¿Y cuánto le sale el volumen 1.39 litros? 39. 38. 38. 39. 39. Realizando 3 decimales, 1.387. Ya, 3 decimales. Litros. Ahora, por si acaso, de acá, ¿qué es lo que se fue? Se fue grados Kelvin. ¿Con qué? Con grados Kelvin. Y van a poder notar que lo que dijimos acá se cumple, ¿no? Si yo aumento la temperatura, ¿qué pasaba con el volumen? Va a aumentar. ¿Qué pasó acá? Si el volumen inicial, ¿de cuánto era? De 1.28 litros. ¿Qué pasó con el volumen final? ¿Aumentó o ha disminuido? Aumentó. Es por eso que esto cumple la ley de Charles, que es un proceso a presión constante. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro o no está claro? ¿Se entendió o no se entendió? Digo, sí se trabaja con Kelvin, ¿no? Sí o sí. Sí o sí. Todo lo que se lleve con gases, vamos a trabajar con grados Kelvin. Nunca con grados centígrados. Por más que tenga grados Fahrenheit, sí o sí grados Kelvin. Ah, sí, otra. Otra pregunta que tengo. Otra pregunta. ¿Cómo identificar un proceso isobárico? ¿Es cuando el volumen se trabaja con la temperatura? Es depende de un enunciado. Si yo, en ejemplo acá, sacaste los datos, ¿no? La pregunta es en qué fórmula reemplazar, digamos, porque tenés volumen, temperatura y temperatura 2, digamos. Bueno, ¿será que vos podés ocupar la ley de, la ley de Boyle? ¿De esta fórmula tenés la temperatura? No, no la tenés, ¿no? ¿En qué fórmula tenés la temperatura? Lo vas a tener en la ley de Charles. Así que por eso ocupamos esto, ¿no? Más que todo eso. A simple vista. Hay enunciados que te dicen esa presión constante, como el caso acá, ¿no? Acá nos dijo que era a presión constante, ¿no? O perdón, a temperatura constante, ¿no? Pero si no me decía que era a temperatura constante, y yo tengo el volumen 1, la presión 1 y la presión 2, ¿qué fórmula debería ocupar? O sea, ¿te puedo ocupar la ley de Charles ahí, o no? Hola, ¿te puedo ocupar la ley de Charles para este ejercicio? ¿Por qué no puedo ocupar la ley de Charles? Estamos hablando del caso en el que nos dieran una temperatura. Sí, pero en este caso no se puede ocupar, ¿por qué? Porque no tengo temperatura, ¿no? Claro, si nos dieran una temperatura, podríamos usarla para llegar. Más que todo, ¿cómo saber qué fórmula ocupar viendo los datos que tengo? Si ustedes ven que tienen los datos necesarios para ocupar la ley de Charles o ley de Boyle, ocúpenla, ya. Más que todo es eso. Por eso les digo, no siempre es que sí o sí el enunciado me va a decir, ocupe la ley de Boyle, Charles, debo ver qué tengo y qué me piden. Y en base a eso debo buscar una fórmula que se pueda reemplazar. Más que todo es eso. ¿Alguna otra duda que tengan sobre esto, sobre la ley de Charles? ¿Se entendió este ejercicio? Si no hay preguntas, pasamos a la siguiente. Si tienen preguntas, por favor me la dicen. No hay ningún problema. Ahora vamos a ver la ley de Guy Lussac. ¿Qué me dice la ley de Guy Lussac? Este es un proceso isométrico o isocórico, ¿no? Porque este proceso trabaja a volumen constante, ¿no? Así que esto lo voy a marcar con otro color, ¿no? Esto depende del libro que ustedes van a ver, ¿no? En algunos libros le dicen proceso isométrico. En otros libros le van a decir proceso isocórico. Pero es lo mismo, ¿no? Este proceso trabaja a volumen constante, ¿no? Es un proceso a volumen constante. Ahora, la fórmula de la ley de Guy Lussac es la siguiente. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Esta es la fórmula. Y vamos a ver un claro ejemplo con un tanque. Si yo tengo un recipiente cerrado a una temperatura inicial y una presión inicial, y yo a este tanque le voy a meter calor, lo voy a calentar, ¿será que este tanque puede aumentar volumen? ¿Será que se puede expandir? No se va a expandir. ¿Por qué? Porque es un recipiente rígido que no puede cambiar de volumen. Pero al aumentarle yo calor al calentarlo, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy aumentando temperatura, ¿no? Y si la temperatura aumenta, el volumen va a llegar a aumentar. Eso me dice la ley de Guy Lussac, porque es un proceso isocórico. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo. El ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Me dice que un tanque de acero contiene dióxido de azufre a 25 grados centígrados, a una presión de 10 atmósferas. Me dice que termine la presión del gas a 95 grados centígrados. Entonces, les pregunto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo primero que se debe hacer acá? Siempre que yo vea cualquier ejercicio. Voy a sacar los datos. Perfecto, voy a sacar los datos. Siempre que ustedes vean un ejercicio, van a leer y van a sacar los datos. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me pide? ¿Y qué es lo que no tengo? Eso es lo que yo hago siempre en todo el examen. Entonces, comencemos a ver qué tengo de datos. Me dice que un tanque de acero contiene dióxido de azufre. ¿A cuánto? Me da una temperatura, ¿no? La temperatura es de 25 grados centígrados. Entonces, pongo que tengo la temperatura inicial, que es de cuánto? 25 grados centígrados. ¿Y qué más tengo aparte? Una presión de cuánto? De 10 atmósferas, ¿no? Entonces, tengo acá que la presión del estado 1 o estado inicial, ¿de cuánto va a ser? De 10 atmósferas. ¿Qué más tengo en el enunciado? Determine la presión del gas a 95 grados centígrados. Me da la temperatura 2 y me pide determinar o encontrar la presión del estado 2, digamos. Perdón, del estado 2 o estado final, digamos. Así que esto voy a ponerle coloril. Me dice, encontrame la presión del estado 2 y la temperatura del estado 2. Perdón, la temperatura del estado 2 es 95 grados centígrados. Y me pide la presión del estado 2. La pregunta es acá, ¿qué ley voy a ocupar? ¿Será que ocupo la ley de Boyle, la ley de Charles o la ley de Guy Lussac? ¿Cuál es la ley de Guy Lussac? Muy bien. La ley de Guy Lussac. ¿Por qué ocupo esa ley, Dan? Si veo bien la ley de Guy Lussac, ¿qué me dice? Me dice que tengo la presión y la temperatura. ¿Qué tengo acá? Temperatura 1, tengo presión 1, tengo temperatura 2. ¿Y qué me pide encontrar? La presión del estado 2 o el estado final. Entonces voy a ocupar la ley de Guy Lussac. Más que todo eso sí que se va a trabajar, ¿no? El enunciado no te va a decir qué ley es o si es presión constante. Yo debo saber a medida que voy a leer el enunciado y voy a ver qué es lo que tengo y qué es lo que necesito encontrar, Dan. Así que esta es la ley de Guy Lussac. ¿Qué es lo que hago antes de reemplazar, Dan? Bueno, ¿qué debo hacer con las temperaturas? Convertir a... Perfecto, debo convertirlas a grados Kelvin. Entonces, ¿cómo la voy a convertir? Sumando 273. Perfecto, voy a sumar 273. ¿Y esto cuánto me sale? 298. 298. Noventa y ocho grados Kelvin. Ahora vayamos a temperatura 2. Voy a sumar 273. ¿Y eso cuánto le sale? 368. ¿338? 68. Ah, 68 grados Kelvin. Perfecto, entonces, la pregunta es, ahora, ¿qué es lo que hago? ¿Qué harían ustedes acá? Despejar la fórmula. Despejar la fórmula, muy bien. ¿Y cómo despejo? Despejar la fórmula. ¿Debo despejar qué variable? La presión 2, Dan. Presión 2. Y ahora, la temperatura 2, ¿cómo pasaría al otro lado? A multiplicar. A multiplicar. Pasaría a multiplicar. Muy bien. Entonces, pongo acá, que es, a ver, que esto es igual. Y esto acá se mantiene. Lo pongo acá. Y la temperatura 2 va a pasar a multiplicar, ¿no? Y ahora esto le voy a subir más tamaño porque está muy pequeño. Ya. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Es reemplazar los datos en la calculadora, ¿no? Y así obtengo el valor de la presión del estado 2. La presión del estado inicial o presión 1 es de 10 atmósferas. La temperatura 1, ¿de cuánto es? De 298. 298. La temperatura 2, ¿de cuánto es? 368 grados Kelvin. Ahora, ¿qué es lo que se va a ir? Si yo acá veo... Grados Kelvin. Grados Kelvin. ¿Con qué? Con los grados Kelvin. Grados Kelvin. ¿Qué me queda? La presión me queda en atmósferas. Así que, bueno. Si lo pueden meter a su calculadora... Me sale... 12.34... 12.34... 12.34... 12.34... 12.34... Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta de la ley de Gailuzab? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Está claro o no está claro? Está claro, está claro. ¿Qué les dijo el ingeniero? ¿Con cuánto es y más de trabajar? ¿No les dijo nada todavía? Yo, pero ¿me dio? No digo. Si no les dice, trabajan con dos. Bueno, si quiere ser más exacto, trabajan con tres, cuatro, cinco. Depende. Pero si no le dice nada, creo que con dos está suficiente. Por el momento. Entonces, hasta acá, ¿qué hemos visto? Hemos visto la ley de Boylet, que es... ¿A qué? La ley de Boylet es a temperatura constante. La ley de Charles, que es a presión constante. ¿Y qué hemos visto ahorita? La ley de Gailuzab, que es un proceso a volumen constante. ¿Alguna pregunta sobre estas tres leyes? ¿Está claro o no está claro? Está claro, todo está claro. Clarísimo. Perfecto. Entonces, ahora vamos a conocer la ecuación general de los gases, o más conocida como la ley combinada. Mayormente, todas las fórmulas, las tres leyes, salen en base a esta fórmula. Esta acá, si le puede ver bien, es la ley combinada más conocida, ¿no? Si ustedes recuerdan acá un ejemplo, no es necesario en un examen presencial memorizarse las tres leyes, ¿no? Con que yo me sepa cada ley, cómo trabaja, puedo ir deduciéndolo. Así que comencemos. A ver, la ley de Boylet, ¿qué proceso era? ¿Era presión constante, temperatura o volumen? Temperatura constante. Temperatura constante. Sí, sí. Entonces, si es temperatura constante, ¿qué es lo que yo podía hacer acá? Yo podía esto taparlo. ¿Y qué tengo acá? Presión 1, volumen 1 es igual a presión 2 sobre volumen 2. Y veamos si la ley, a ver, de Boylet, si es la misma o no. ¿Lo pueden ver? Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Ahora veamos con la ley de Charles. La ley de Charles, ¿qué tipo de proceso era? ¿A presión constante, volumen constante, temperatura constante? Presión constante. Presión. Presión constante. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo puedo tapar la presión porque son constantes. Y acá puedo tapar de vuelta la presión. ¿Y qué tengo? Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Veamos ahora acá. Como pueden ver, es la misma fórmula. Ahora veamos la siguiente con la ley de Gay-Lussard. Era presión 1, temperatura 1 porque era constante. Y acá tapamos el volumen. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la ley de Gay-Lussard. Así que esta ley combinada es como una mezcla de las tres leyes, ¿no? Porque en el examen, bueno, cuando era presencial no se permitía formular, ¿no? Y lo más recomendable era memorizarse esta fórmula y saber los tipos de proceso. A volumen constante, presión constante. Y yo podía taparlo con el dedo y ya sabía qué fórmula ocupar, ¿no? Para no ocupar todas las fórmulas o memorizarme todo, ¿no? Eso se solía hacer un examen, ¿no? Entonces, la ley combinada es una relación que tiene volumen, temperatura y presión, ¿no? Acá lo voy a marcar. Y para no darle mucha vuelta a esto, vamos a hacer un ejercicio con la ley combinada. El ejemplo me dice lo siguiente. Un gas ocupa 250, o perdón, 205 ml a 20 grados centígrados y una presión de 1.05 atmósfera. O sea, calcular el volumen final a 60 grados centígrados y 2,4 atmósferas de presión, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo primero que se hace en cualquier ejercicio? Se saca los datos. Los datos. Te voy a sacar los datos, ¿no? ¿Y qué tengo acá de datos? A ver, vamos a hacerlo junto con ustedes para que podamos aprender todos de acá. Si yo leo acá, yo tengo 205 ml. Esto es, ¿qué sería esto? La temperatura, la presión o el volumen. Volumen. Tengo 1. Perfecto. Tengo, entonces, ¿qué? El volumen 1. ¿De cuánto es? 205 ml. ¿Y qué más tengo aparte? Ya, tengo. Temperatura 1. Me hice 20. Muy bien. Tengo acá la temperatura 1. Así que la temperatura 1 va a ser de cuánto? De 20 grados centígrados. ¿Y qué más tengo aparte? 1.5. La presión 1. Exacto, la presión 1. Muy bien. Entonces, ¿la presión 1 de cuánto va a ser? Va a ser de 1.05 atmósferas. Ahora vayamos a lo siguiente. ¿Qué más tengo acá? Calcular. Encontrar o el volumen final. Muy bien. Calcular el volumen final o el volumen 2. El volumen final es lo que no tengo, es lo que me denunció, me pide encontrar. Así que esto lo voy a poner de otro color, digamos. Lo que se puede ver. Ya. Ahora, ¿qué más me ha denunciado? A 60 grados centígrados. ¿Esto qué sería? Temperatura 2. Muy bien. La temperatura 2. Así que esto lo voy a adecuar. A ver. La temperatura 2. ¿De cuánto va a ser? De 60 grados centígrados. ¿Y qué más tengo acá? 2.4. La presión. La presión 2 o la presión final. Así que digo que la presión final o la presión 2 va a ser de 2,4. La pregunta del millón. ¿Qué fórmula voy a ocupar? ¿La ley de Boyle, la ley de Charles, ley de Guy Lussac o la ley combinada? Ley combinada. Ley combinada. Perfecto, la ley combinada. ¿Por qué voy a ocupar esa ley? ¿Por qué no ocupamos la ley de Boyle? Porque ninguna cumple. Están las tres juntas. Esa no es la respuesta. Ninguna cumple. Yo no puedo... Pero hay nada constante. Exactamente. No, ninguna cumple. Esa era la respuesta que quería escuchar. Ninguna cumple. Entonces, ¿qué voy a ocupar? La ley combinada. Y la ley combinada me hice lo siguiente. Así que esto lo voy a copiar. Y lo vamos a poner en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer antes de reemplazarla? ¿Qué es lo que le digo? Convertir a... Oh, 20 grados. Perfecto. Convertir a grados 20 grados, ¿no? Entonces, la temperatura 1 que tengo acá es de 20 grados. Esto lo voy a llevar a grados Kelvin. Para llevarlo, lo voy a sumar más 273. ¿Y eso cuánto me sale? 293. Perfecto, 293 grados Kelvin. Ahora, la temperatura 2, voy a sumar más 273 es igual. ¿Y eso cuánto le sale? 333 grados Kelvin. 333 grados Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Despejarlo. Muy bien. De la fórmula que tengo, tengo todos los datos menos el volumen 2. Esa variable debo despejarla. Ahora, vamos a despejarlo ustedes junto conmigo. ¿Cómo pasaría la temperatura al otro lado? A multiplicar. Todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, la temperatura pasaría acá a multiplicar, ¿cierto? Estamos bien. Temperatura pasará a multiplicar. Ahora, la presión, ¿cómo pasaría? A dividir. A dividir. Entonces, vamos a ir acá a dividir. Y así voy a obtener el volumen 2. Aunque no crean, existen problemas in éxitos en mi grupo de economía. No saben despejarlo. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Es reemplazar los datos. Entonces, acá voy a reemplazar los datos. ¿Y qué tengo acá? A ver, tengo la presión 1 de cuánto es. La presión 1 es de... ¿De cuánto? De 1.05. Atmósfera, ¿cierto? Multiplicado por el volumen 1. ¿De cuánto es el volumen 1? 205 ml. Multiplicado por qué? La temperatura 2. ¿Cuánto es la temperatura 2? 233 grados. Muy bien, grados Kelvin. Abajo que tengo la temperatura 1 y la presión 2. ¿De cuánto es la temperatura 1? 293 grados. 293 grados Kelvin. Multiplicado por la presión 2. La presión 2 es de 2,4 atmósfera. Ahora, ¿de acá qué se va a ir? Las unidades... Con grados Kelvin. Atmósferas con atmósfera. Y queda ml. Muy bien. Acá se ve grados Kelvin. Con grados Kelvin. Se me va a ir atmósfera. Con atmósfera. Ya. ¿Y qué me queda? Me va a quedar el volumen 2 en ml. Es de 101,93 ml. 101, ¿cuánto? 93. No, 93. 101. 101, ¿no? 200. 101. 101. Ya. Entonces, le sale eso, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre la ley combinada? ¿Está clara o no está clara? ¿Se entendió? Se entendió. Sí, se entendió, Clarín. Perfecto. Entonces, ya hemos visto la ley combinada. Ahora vamos a ver lo último que nos queda. Que es la ecuación general o la ecuación universal de los gases, ¿no? El P, B, N, R, T. Algunos conocen por pavorratón. Otros le dicen Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. O depende, tiene muchos nombres, ¿no? Esta ecuación de acá la vamos a ocupar. Ustedes seguro eso lo han visto en el CUP o lo han visto en el colegio. Siempre se ve, ¿no? Y les comento que esto igual se ve en termodinámica, ¿no? Y algunos no se acuerdan ni eso, ¿no? Pero bueno, de esta ecuación de acá, la P es la presión. La B es el volumen total, ¿ya? La N es el número de moles. El número de moles es igual a qué? A la masa sobre el peso molecular o el peso atómico. La R. La letra R es una constante, ¿no? No la puedo alistar bien porque sinceramente me dio flojera hacerlo. Pero bueno, la R es una constante. Y el valor de la constante depende a qué unidades. Normalmente en química vamos a ocupar la constante de 0.082 atmósferas por litro. Por litros sobre mol por grados Kelvin. Si ustedes ahorita pueden buscar en internet las demás constantes de la letra R con diversas unidades, ¿no? Esta es la unidad en atmósferas por litro. Igual existen las unidades en kilocalorías y en demás, ¿no? Pero nosotros vamos a ocupar mayormente esta constante. El 0.082. Hasta acá. A ver. ¿Alguien ya buscó en internet otro valor de la letra R? Pero en otras unidades. A ver. Veamos su creatividad. Busquen en internet. ¿Qué es lo que piden? Pongan valor de la constante R. ¿Alguien ya sacó otro valor? Busquemos de mi navegador. Acá hay un milímetro de mercurio. A ver. ¿De cuánto es el valor de milímetro de mercurio? 62.4. 62.4. Por milímetro de mercurio por L sobre mol por Kelvin. Por Kelvin. ¿Alguien pilló otro valor de la letra R? En otras unidades. Kilocalorías. Kiloyoules. Hay un montón de unidades, ¿no? No siempre es lo que es. 1.98 calorías sobre mol por grados Kelvin. Kilocalorías sobre mol por grados Kelvin. Sí. Y de ahí hay 8,3144. 62 Y sobre mol por grados Kelvin. Como les dije, la letra R es una constante. Puede haber muchos, muchos valores en diferentes unidades, ¿no? Ustedes han visto que en las unidades de atmósfera por litro tenemos eso, ¿no? Esto es lo que vamos a ocupar en la materia, ¿no? Ya para otras materias van a ocupar el otro valor de las variables. En kilocalorías, en kiloyoules y demás, y demás, y demás, ¿no? Pero para acá, para química general, vamos a ocupar este valor. El 0.082 atmósferas por litro. Entonces, para no dar mucha vuelta en la teoría, vamos a entrar en un ejercicio, ¿no? Pasemos a resolver este último ejercicio. ¿Qué me dice el ejercicio? Un recipiente cerrado de 20 litros contiene oxígeno. Le puse. A 200 grados centígrados. Y 274 milímetros de mercurio. Calcular, ¿qué me pide? El número de moles o los moles de oxígeno que contiene el recipiente. Y aparte, me pide calcular el oxígeno, la masa, porque me dicen los gramos de oxígeno. Es decir, me pide calcular la masa de oxígeno dentro del recipiente. Y me da la masa atómica del oxígeno. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hago en todo ejercicio? ¿Qué es lo que debo comer? ¿Cómo comenzaría a resolver este tipo de ejercicio acá? Datos. A ver, datos. Muy bien, los datos. ¿Qué tengo de datos? Me dice que un recipiente cerrado, ¿de cuánto? 20 litros. Entonces, yo sé que acá tengo 20 litros de qué? ¿De oxígeno? ¿Y cómo es oxígeno en la nomenclatura? Es, a ver. Le voy a poner acá dos cosas. ¿Estaría bien que yo ponga así o solamente le pongo así? ¿Cuál debo poner? ¿Debo poner este o esto? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál está bien? El primero. El primero. El primero. El oxígeno molecular, ¿no? Ya. Los que han dicho el segundo. ¿El segundo? ¿Por qué el segundo? El primero. El primero es oxígeno molecular. Sí, el primero es oxígeno molecular. Pero, pero, normalmente, no siempre el nocio te va a decir que es oxígeno molecular. Existen siete elementos que son moleculares, ¿no? Uno de ellos es el oxígeno. Oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Y bueno, los demás son el flúor, yodo, bromo. Cuando ellos, esos elementos son elementos moleculares. Son siete, ¿no? Yo les pasé hace un tiempo atrás un formulario donde estaban los siete elementos. Por más que me diga oxígeno, voy a poner oxígeno molecular. Si me dice hidrógeno en la enunciada, voy a poner hidrógeno molecular. No puedo poner yo acá solamente el oxígeno en la letra O solita. Estaría mal, estaría haciendo todo mal, y lo que haga va a estar mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no aprendí bien el concepto de los elementos moleculares, ¿no? Así que va a ser molecular el primero. Entonces, pasemos al siguiente. Pongamos este color. ¿Qué más tengo aparte de datos? Me dicen 200 grados. Entonces, esto, ¿qué es? Es la temperatura 1 de agua. Va a ser de 200 grados de tiro. Ahora, si esto lo llevo a grados Kelvin, lo voy a sumar más 273. ¿Y esto cuánto sería? 473 grados Kelvin. ¿Y qué más tengo aparte de datos? Este 274 milímetros de mercurio, ¿qué sería? La presión, la temperatura. Presión. Presión. La presión de cuánto? 274 milímetros de mercurio, ¿no? Y bueno, esto es lo que me da de datos, ¿no? Pero, ¿qué me pide el enunciado? El inciso A me está pidiendo. Calcular los moles. Los moles. La letra N. ¿De qué? Del oxígeno. Así que pongo acá oxígeno. Y ahora, ¿qué me pide el inciso B? Calcular. Los gramos de oxígeno. Los gramos de oxígeno. Entonces, ¿qué sería eso? ¿Sería los moles o la masa? Masa. Muy bien, la masa. Me pide, calculame la masa, ¿cierto? Entonces, ya tengo todo. ¿Qué es lo que hago? La pregunta es, ¿qué fórmula debo ocupar? ¿Será que voy a ocupar la ley de Boyle, la ley de Charles, la combinada, Gailuzac, o la ecuación general de los gases? ¿Qué creen? La universal. La universal. La universal, ¿no? La que dice que Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, ¿no? Esta fórmula la voy a ocupar. ¿Y por qué hacemos énfasis a termodinámica? Porque esa materia la van a ver y les aseguro que les va a encantar. Es una maravilla. Un amor de materia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Mira, ¿cuánto es el valor de la universal, de la R, de la constante? ¿Cuánto dijimos? 0,052. 0,052. Sobre mol por grados Kelvin. Muy bien. Acá era atmósferas, ¿por qué? Por litros. Abajo, mol por grados Kelvin. ¿Está bien eso? Sí, ¿no? Si ustedes pueden ver, alguno acá existe, pero hay más decimales, ¿no? Puede que exista otro decimal. Aparte, depende cómo, depende del docente cómo trabaja, ¿no? Pero normalmente se ocupa 0.082. Ya si quieren ponerle más decimales, no es necesario, pero bueno. Entonces, la pregunta es de acá. ¿Qué tengo y qué debo despejar de acá? Yo tengo acá el volumen. Muy bien. ¿Qué más tengo aparte? La temperatura. ¿Qué más tengo? La presión. Yo tengo estas tres variables. ¿Será que la letra R la tengo, la constante? La tengo. 0,082. ¿Qué debo despejar de acá? El número de moles. Hasta ahí estábamos claro, ¿no? Entonces, ¿cómo despejaría esto? ¿Cómo despejamos esta R por la temperatura? ¿Cómo pasaría al otro lado? A dividir. Entonces, sería así, ¿no? Yo digo que el número de moles es igual, a ver. Es igual a qué? A una fracción, digamos. En la fracción tengo la presión por el volumen. ¿Y qué tengo abajo? La constante R por la temperatura, ¿no? Hasta ahí estábamos claro, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo que dijo su compañera hace rato. ¿Por qué no llevamos la presión a atmósferas, no? Porque en el caso acá, como han visto, no era necesario. ¿Por qué no era necesario? Porque tengo la presión 1 y presión 2 en milímetros de mercurio, ¿no? Si yo quería llevar esto a atmósferas, no iba a ser de casi nada, digamos. Si al llevar acá a atmósferas se me salía por lo menos un ejemplo 0.98. Y acá me iba a salir 1.01. Y al reemplazar acá en la fórmula, ¿qué se va a ir atmósfera con atmósfera? Entonces le pregunto, ¿sería un trabajo innecesario, no? Si bien va a salir el mismo resultado, pero va a ser un trabajo por demás. Y va a salir el mismo resultado, con los mismos decimales. Puede que varíe uno que otro de atrás, dependiendo de los decimales que trabajo. Porque al convertir voy a ocupar otro decimal. Así que más, porque por eso no ocupamos acá, digamos. Pero en la parte de acá, en la parte de acá, yo acá en la constante, ¿qué tengo? Tengo la presión en qué? En atmósferas. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Debo llevar esta presión. Exactamente. Acá sí voy a llevarlo, ¿no? Acá sí o sí es necesario. Y bueno, ¿se acuerdan que por laboratorio, ¿qué aprendimos? ¿Cuánto es el valor de una atmósfera? 760. 660. 60. ¿60 o 70? 60. Milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, de acá, ¿qué se va a ir? De acá se va a ir milímetros de mercurio, ¿con qué? Con milímetros de mercurio. ¿Y la presión en qué me da? O la presión que tengo en atmósferas, ¿no? Ahora, si ustedes lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto les... 0,36, atmósfera. 0,36. ¿Lo decimos al más? Trabajemos con 3, en este caso. 0,360. 760, ¿no? O perdón, 300. ¿Está bien ahí? Sí, atmósferas. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es reemplazar esto, ¿en qué? En la fórmula, ¿no? Y para hacerlo más divertido, acá lo vamos a reemplazar, para que no consuma tanto campo. Y entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría de la siguiente manera. ¿De cuánto es la presión? 0,360 atmósfera. Multiplicado por el volumen. ¿El volumen de cuánto es? 20 litros. La constante R, ¿de cuánto es? Es de 0,082 atmósferas por litro, mol por kelvin. Multiplicado, ¿por qué? Por la temperatura. La temperatura en grados kelvin, ¿de cuánto era? 2,473 grados kelvin. Entonces, ¿de acá qué se va a ir y qué no se va a ir en las unidades? Veamos. De acá se va a ir a la atmósfera, ¿no? ¿Con qué se va? Con atmósfera. ¿Qué más se va? Litro con litro, kelvin con kelvin. Litro. Y quedamos ahí. Litro con litro y se va a parte grados kelvin con grados kelvin. Y quedan moles. Me quedan los moles. Y si ustedes lo pueden reemplazar en su calculadora, me dicen, por favor, cuánto les sale. 0,01 y 8. Ya. A ver, sería acá, este, 0,01, 18. ¿Está bien así? 0,01, 18. 0,01, 185, 186. 185. 185. 0,01, 18. No, 0,185. O 186. Moles. Moles. ¿Moles de qué? De oxígeno, ¿no? Sí. 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 Entonces, este es el inciso A. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Está todo claro? ¿Dudas sobre este ejercicio? Yo tengo una duda. ¿Ya tengo el oxígeno, no? O sea, en la parte para sumar y ir fórmulas, digamos. O sea, el oxígeno que tiene como datos. Ya, tu pregunta era, no te escuché bien, ¿verdad? Era algo del oxígeno, no te entendí. ¿Ya no se coloca ya, en lo que es la fórmula? ¿Acá? ¿En la parte acá? La verdad que no. No, no se coloca. Solo pone las unidades de nada más. No pongas oxígeno. Acá lo pone para especificar, ¿no? Pero acá no es necesario. Otra pregunta sobre esto, para que pasemos al inciso B y podamos concluir. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo hago el inciso B si me pide la masa de oxígeno? Y yo tengo el número de moles. El número de moles es igual a la masa sobre peso molecular. Claro, y ahí despejamos masa. Perfecto. Esta fórmula voy a ocupar. Entonces, pongamos acá esta fórmula. Y con esto vamos a concluir esta clase. Entonces, de acá, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo? Ahora, la masa es lo que me pide encontrar el enunciado. Yo tengo el número de moles. ¿Será que puedo sacar el peso molecular? Se puede sacar, ¿no? Este PM lo puedo encontrar con la tabla, ¿no? Así que pongamos acá. El peso molecular... ¿De qué? Pongamos el PM del oxígeno. Oxígeno. ¿Y cuánto sería el peso molecular del oxígeno? El peso del oxígeno es 16, pero si pensamos, el peso molecular es 32. 32 gramos sobre mole. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque el oxígeno solo vale 16, ¿no? Acá tengo dos oxígenos. Es por eso que hemos multiplicado por dos, ¿no? Por eso acá es 32. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? De esta fórmula, ¿qué debo despejar? La masa. ¿Cómo pasaría el peso molecular a multiplicar o a dividir? Multiplicar. Entonces tengo acá que la masa... Claro. Que la masa es igual al... Acá tengo el número de moles multiplicado por el peso molecular. ¿Y qué es lo que hago acá? Es reemplazar en la fórmula. Y así se va a acabar este ejercicio, ¿no? ¿Cuánto es el número de moles? 0.186 mol. ¿Y de cuánto es el peso molecular? 32 gramos sobre mol. Y ahora, si pongo esto acá, ¿qué se va a ir acá? ¿Qué me queda? Mol con mol. Me queda gramos. Con los moles y me va a quedar los gramos. ¿Y esto cuánto me queda? Si lo pueden calcular. 5,952. 5,952. 5,952. 5,952. 5,952. 5,952. ¿Está bien? ¿Gramos de qué? De oxígeno. De oxígeno. De oxígeno. ¿Alguna duda que tengan sobre esto? Para concluir la plaza. ¿Está claro cómo hemos resolvido? ¿Está claro cómo hemos resolvido? Ya. ¿Larico? ¿Larico? Con esto hemos visto la ley de los gases. Ley de Boyle, Charles, Guy Lussac, ecuación combinada y ecuación de estado. La famosa ley de pavo ratón. Algunas cosas con diferentes nombres. Pero, bueno, voy a parar la grabación.